Para esas chilapitas de pescado vamos a necesitar 600 gramos de filete de sierra picado 1 cebolla chica picada 2 chiles serranos picados 1 y media taza de jugo de limón Sal al gusto 4 jitomates sin semilla y cortados en cubitos 1 taza de cilantro picado 1 cuarto de taza de aceite de oliva 1 taza de ketchup Heinz 2 aguacates, solo la pulpa picaditas Y por supuesto las chilapitas para poder formarlas Ya tienen ahí los ingredientes para estas chilapitas Vamos a empezar a prepararlo Si ustedes tienen tiempo de prepararlo desde un día antes Muchísimo mejor Pero bueno, como ya estamos en el día En la mañana les pido que pongan su pescado El pescado sierra, tiene muy buen sabor para estas chilapitas O si quieren ustedes pueden utilizar cualquier pescado blanco Que funciona muy muy bien Bien picadito o desmenuzado, crudo Vamos a agregar la cebolla La cebolla finamente picada Vamos a ir mezclando todo Y también el chile serrano Que también le va a dar muchísimo sabor Y bueno, por supuesto hay que cocerlo un poco Y vamos a cocerlo con limón Y vamos a cocerlo con limón En realidad, bueno, no es que se acabe de cocer completamente el pescado Pero si van a ver que hay un cambio de color inmediato En cuestión de cuando esté en contacto con el jugo de limón Y más si le dejamos un timón marinando Más de la cocción del pescado le va a dar muchísimo sabor Y por supuesto va a prepararlo para estas chilapitas Entonces vamos a poner el jugo de limón Y este pescadito que ven aquí Vamos a traerlo aquí al refrigerador Vamos a taparlo nada más con el gapac en casa Para que no se nos apeste el refrigerador Vamos a guardarlo Yo voy a sacar el que tengo ya listo Este lo hice desde una noche antes Y vean, ya está Bueno, pues con color blanco prácticamente Y ahí está, listo Traten de hacerlo como les dije desde un día antes Y si no, háganlo desde la mañana Metan el refrigerador Y déjenlo por lo menos de dos a cuatro horas Hagan todas sus cosas Y ya antes de que se vayan a ir a la fiesta O antes de empezar la fiesta de hoy en la noche Lo sacan, lo terminan de preparar La verdad es que es muy sencillo La preparación última es agregar el jitomate El jitomate picado que le va a dar mucho color por supuesto Tenemos el verde, el blanco y el rojo en esta receta Presentes Y además es una receta que no puede faltar Como muy rica Y con el toque mexicano Vamos a poner el cilantro Ahí está También vamos a ir mezclando perfectamente bien Ya esto va al último Por supuesto El aceite de oliva Que también lo va a humectar Y le va a dar muchísimo sabor A nuestras chilapitas A nuestro ceviche de pescado Por principio que estamos preparando Pueden hacer tostadas O pueden ser chilapitas Pues ahorita Para hoy en la noche A mí se me hace más fácil Chilapitas Para que cada quien vaya Tomando su chilapita Y también Otro consejo importante Que vamos a hacer Con este cevichito Para rellenar las chilapitas Es que va a ser el último momento Porque si lo hacemos de la mañana Lo único que va a pasar Es que se va a poner A suavizar la chilapita Y todo se va a quedar como aguada Algo importantísimo Para esta receta Y para darle sabor Por supuesto Es ketchup Haines Así es que Vamos a tomar Nuestra ketchup Haines Vamos a agregar Una taza de ketchup Haines Y déjenme les digo Que ketchup Haines Es una opción Más saludable Para su cocina Ya que puede dar A sus hijos El producto Con toda confianza Ya que es 100% natural No agregan Ni conservadores Ni espesantes Por otro lado Es la única marca De ketchup Avalada por la Asociación Mexicana De Pediatría Y bueno pues Ya con estos datos Y de verdad Con el sabor Que le da Ketchup Haines A nuestro platillo Vamos a agregar Una taza de ketchup Haines Ahí está listo Vamos a integrar Perfectamente De taza a taza y media Le va a dar color Le va a dar textura Y lo mejor de todo Es 100% natural Sin conservadores Sin espesantes Que eso es Súper importante Vamos aquí A integrar Vamos a ponerle Un poquito más De ketchup Haines Ahí está Me encanta a mí El sabor que le da Al ceviche Yo creo que es Una de las combinaciones Favoritas Para ketchup Con el pescado Y que queda excelente Con la combinación De limón Del jitomate Vamos a agregar Ahora sí Ya el toque final Nuestro aguacate Que también va a estar Incorporado Perfectamente bien A la receta Ya están listas Ahora sí Voy a formar De voladísima Ya nuestras Chilapitas Vamos a poner aquí Un poco de esta mezcla Ya nada más Qué cosa tan más Deliciosa Esto lo tienen que hacer Voy aquí a ponerle Una hojita Voy a formar De voladísima También Voy a ir poniendo Aquí mis chilapitas Voy a formar De voladísima También nuestros pambazos Para regresar De volada A hacer unos esquices Y esos buñuelos Que están maravillosos Vamos a ver Aquí tenemos Nuestro pambacito Vamos a abrirlo En el centro Ay se me está haciendo Agua la boca Un poquito De la mezcla De papa Que tenemos aquí De papa con chorizo Vean nada más Esto Qué delicia Ahí están listos Vamos a ponerle Por supuesto Un poco de quesito Un poco de Lechuguita Tenemos la salsita verde Y yo voy haciendo Mis plantones también De pambazos Y de chalupitas Mientras vamos A un corte comercial Así es que acompañemos Música Música Música